El próximo domingo celebraremos elecciones que serán distintas a las que ha celebrado el país en los últimos años. Estas elecciones son especiales por varias razones. Son diferentes porque por primera vez desde 1935 participa como candidato presidencial el mismo presidente de turno. Y como en aquel caso del general Maximiliano Hernández Martínez, esta vez también se hace contra lo que dice la Constitución de la República. Martínez llegó al poder por un golpe de Estado en 1931. Fue responsable de la masacre de miles de indígenas y campesinos en 1932. Se religió como candidato único en 1935 y se quedó en el poder hasta 1944 cuando una gran huelga de brazos caídos lo hizo renunciar. Murió asesinado en Honduras donde se fue después de dejar la presidencia. Estas elecciones son especiales porque también por primera vez después de los acuerdos de paz se dan en medio de un contexto del régimen de excepción que suspende garantías constitucionales. Son distintas estas elecciones, sí, porque ha sido distinta la campaña electoral que hemos tenido. Hemos presenciado probablemente la campaña electoral más desigual de los últimos tiempos. Otros años la propaganda de todos los partidos hasta ofendía. Ahora la campaña ha sido cuestión de una sola fuerza política que tiene ingentes cantidades de recursos y también tiene el aparato del Estado a su servicio. Ha sido esta campaña como una competencia entre un carro de carrera y una bicicleta previéndose fácilmente quien lleva todas las de ganar. También estas elecciones son especiales porque asistimos a una de las campañas más vacías de propuestas que hemos tenido. Los temas fundamentales para el país, por ejemplo, el aumento a los salarios ante el alto costo de la vida, la injusticia de un sistema de pensiones cada vez más desigual, la baja calidad de la educación, los graves problemas medioambientales, la generación de empleos dignos, la situación que atraviesan las mujeres y un largo etcétera no aparecen en la campaña. Los habla la gente en la calle de lo difícil que está la situación en estos momentos, pero en la campaña no existen, no hay propuestas, así de sencillo. Y entonces, ¿qué va a hacer mucha gente si en las encuestas dice que vota por quien tiene las mejores propuestas? ¿Qué va a hacer si no hay propuestas? ¿Lo van a hacer pensando en las personas de los candidatos o pensando en el partido, en los colores del partido? El artículo 3 del Código Electoral de El Salvador dice que su voto es, primero, libre. Nadie lo puede obligar a votar por alguien, ni siquiera a votar. Segundo, es directo. Nadie puede votar por usted. Tiene que votar el dueño del documento de identidad. Tercero, es igualitaria. Todos los votos valen igual. Rico, pobre, del campo, la ciudad, hombre, mujer, cada voto vale lo mismo. Y cuarto, su voto es secreto. No tiene que decirle a nadie, si no quiere, por quién ha votado. Porque si lo quieren obligar a que diga, le están violando su derecho al voto secreto. Votar es un deber y es un derecho para que los otros no decidan por usted. El voto debe ser consciente, reflexionado, informado, pensando en el bien del país y el respeto a las leyes y a la constitución que son lo que nos permiten vivir como sociedad. Si piensa en la persona, piense. Es honesta esta persona. Es transparente. ¿Cuál es su trayectoria de vida? Escucha otras opiniones, aunque sean diferentes. Miente o dice la verdad. Lo mismo puede pensar de los partidos políticos. A usted le pueden regalar toda clase de cosas, pero nadie le puede comprar su voto. Porque el voto lo hace usted con su conciencia y nadie más. Vote a conciencia. Vote pensando en el país y pensando en el futuro del país y de su familia. ¡Gracias!